Bueno, aquí en Nogales el alcalde Cuauhtémoc Galindo hizo entrega hoy de uniformes y otros apoyos a trabajadores del sindicato de trabajadores del ayuntamiento cumpliendo con las prestaciones que había pendientes en este año. Esta es parte de la información y también parte de los obsequios o el material, el apoyo realizado a las familias de estas personas. En nombre de la gente de Nogales el esfuerzo que han hecho durante todo el año pero muy en especial en estos meses que les ha tocado acompañarnos han sido meses complicados cuando llegamos a lograr atender el rezago que se tenía por la falta de entendimiento entre el gobierno de la ciudad y entre el equipo de trabajadores del sindicato que ayudan a tener en buen estado a la comunidad y me da gusto que hayamos podido salir adelante. Ustedes son parte importante del gobierno, son parte de ese equipo que nos ayuda a mantener a la ciudad en orden, en atender a los vecinos de las diferentes colonias y eso se los debo reconocer. Porque a pesar de que el clima sea adverso, a pesar de que las temperaturas cambian, para ustedes no hay como en las escuelas cambios de horario. Entran a la hora que tienen que entrar, salen a la hora que tienen que salir y le dan cumplimiento a lo que requiere cada ciudadana y cada ciudadano de Nogales en su colonia. Damos cumplimiento a cosas que estaban convenidas en un contrato y que a lo largo de todo el año no se les habían atendido y no se les habían cumplido. Por eso hoy, como lo dice Manuel, a pesar de la situación de desastre en que encontramos la administración municipal, a pesar de que no nos dejaron ni un peso en las arcas del gobierno de la ciudad, hemos hecho los esfuerzos de ahorrar en diferentes áreas de la administración municipal para poder cumplir con compromisos. Hacemos la entrega de 657 despensas, le aclaro al oficial mayor, con la opción también, como lo dijimos, de que en vez de que fueran tres despensas, tengan un vale para que puedan adquirir otros productos que no estén en la despensa y para que no se les acumulen. Y estamos haciéndoles entrega también de 1,199 uniformes. Ya a eso le agrego algo que no está en el cobertor, les vamos a entregar también cobertores para cada una y cada uno de ustedes. Gracias.